¿Cómo le va la gente loca, linda? ¿Cómo andan? Bueno, resulta que nosotros somos el Aulet de Momo y vinimos a presentarnos acá a la plaza y le vamos a dar un fuerte aplauso a un amigo legal que nos invitó. Gracias, Gale. Grande, Gale, grande. Bueno. Un abrazo grande a la madre, Gale. A la madre, claro. Un abrazo grande. Resulta que nos pasó algo jodido antes de venir. Perdimos un integrante del camino. Lo perdimos ahí, estaba en una cervecería y quedó ahí anclado. Y bueno, por eso le vamos a dedicar el espectáculo a Kike, que está anclado en un bar. Nos dejó pagando. Y vamos a hacer una presentación media rara de algo que hacemos. Y queremos advertirles, por la sensibilidad de todos, que tenemos la capacidad de romperle la cabeza a la gente y después que diga, estos pibes no hay que escucharlo nunca más. Pero bueno, con esa intención venimos a cantarles a ustedes, a tratar de quemarles un poquito la cabeza con el outlet de Momo y con la energía que tenemos. Y vamos a hacer una pequeña parte del repertorio que tenemos. Gracias por los oídos. Son bienvenidas las palmas. Y bueno, buenas tardes, gente. Y vamos arriba. Vamos. Hola, hola, hola. Gracias, muchachos. Están muy juntos, Martínez. Vamos. De arriba, va. Sí, sí, sí. Uno, dos, tres, va. Hay un lugar donde nunca pasa lo que no querés Y ese lugar no le temes A lo que vos le temés Suenan canciones de fama mundial Esas que no conoces Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hacemos Y no te piden más que un solo beso a la vez Hay quien se pinta la cara Y otros pintados esta No se presenta la suerte Y ese lugar se te va No corras más que ya no hay donde unir De esa piel no te escapar Y hasta la muerte se ríe de tanto milagro Y hasta que algún favor agrio te obligue a pensar ¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será seguir o debo desistir? Ante la oscura y siniestra posibilidad De no llegar a donde debo ir Quizás perder a veces mi lugar Quizás surgir de un lado puedo amar Y me convenza para siempre De mi condición De boca libre y pies pa' caminar No corras más que ya no hay donde unir De esa piel no te escapar Y hasta la muerte se ríe de tanto milagro Y hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar ¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será seguir o debo desistir? Ante la oscura y siniestra posibilidad De no llegar a donde debo ir Quizás perder a veces mi lugar Quizás surgir de un lado puedo amar Y me convenza para siempre De mi condición De boca libre y pies pa' caminar De boca libre y pies pa' caminar De boca libre De boca libre y pies pa' caminar ¡Y tiempo a caminar!